Se perdió a salir a buscar ayuda para su madre enferma, y halló este extraño dibujo. Mira qué hizo. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Por qué no has preparado el desayuno? Estas cosas, preguntaba Roberto a su madre Liliana, y preguntaba estas cosas, ya que su madre Liliana era la que más temprano se levantaba. Preparaba el desayuno y luego despertaba a su pequeño para ir a la escuela. Sin embargo, aquel día, todo cambió. El autobús ya había pasado, y aquel muchacho ya no podía ir a clases. Sin embargo, esto no interesaba mucho, pues veía a su madre acostada en cama y sin poder hablar, solo quejándose del dolor. Pero, y es que, en los años 60, la viruela era una enfermedad que no tenía cura. Fue desatada en África, y en aquellos días, era muy costosa aquella enfermedad combatirla. Liliana tenía dos síntomas. Sin embargo, no se lo dijo a su pequeño Roberto de tan solo 12 años, quien tuvo que volverse hombre a esa edad y pensar diferente. Aquel muchacho era muy maduro para su edad. Su madre lo había criado bien, como todo un valiente, ya que su padre apenas se enteró que sería papá, y nunca más se supo de él. Roberto bajó a la cocina, y con lo que había preparó un rico desayuno para su madre. Lavó los platos, limpió la casa, y hasta preparó el almuerzo. Liliana estaba sumamente enferma, y necesitaba con urgencia ver a un médico. Sin embargo, el dinero no le alcanzaba. Roberto en los próximos días, se encargaba de ayudar a su mamá, cocinando lo que podía, pero llegó a un punto en que no tenía ya nada más para hacer. Pues se acabaron todos los víveres de la casa. Cada día Roberto tomaba a su madre y la llevaba hacia el mueble, para que se distraiga con la televisión. Y luego, cuando tenía sueño, la acostaba en la cama. De esta manera pasaron los días, y Roberto no podía soportar más ver a su madre llorar de dolor sin casi poder hablar. Es por ello que una mañana se levantó muy temprano. Dejó el desayuno listo, que en realidad era tan solo un par de frutas picadas, y lo dejó en su mesa de noche, al costado de su cama. Entonces salió sin rumbo. Llegó hasta un punto en que se dijo a sí mismo, ¿Dónde estoy? Nunca he estado por aquí. Roberto no sabía cómo volver a casa. Él solo quería ayuda para encontrar el camino hacia su madre. Se le había olvidado hasta de conseguir dinero para ayudar a su mamá, y que puedan comer algo. Llorando por las calles pidiendo auxilio, Roberto veía cómo caía la noche. Estaba sumamente preocupado por cómo se sentiría su madre al no verlo. Se preguntaba qué es lo que haría y el hambre que estaría pasando, ya que solo comió frutas en la mañana. Muy cansado de caminar, y siendo ignorado por todas las personas las cuales él pedía ayuda. Roberto pensaba que extender su mano era suficiente como para recibir la ayuda de las personas, pero grande fue su sorpresa al darse cuenta que eso no era suficiente. Sin nada en su bolsillo y llorando por su madre, Roberto trató de buscar un refugio, sea como sea en aquella fría ciudad de Madrid. Sin ningún refugio cerca, se le ocurrió entrar en aquel viejo edificio, ya que era el único lugar donde las luces seguían apagadas. Buscó la manera de entrar y cuando lo hizo, no podía ver absolutamente nada. Caminó hacia el lugar más calientito y se quedó profundamente dormido. Después de horas al despertar, notó que seguía oscuro, pero podía ver que el sol ya había salido por un agujero en la pared. Con mucha curiosidad, Roberto caminó buscando la salida, pero a un piso viejo y frágil. Le dio continuación a caer muchos pisos abajo. Cubierto de polvo y dolor, Roberto se levantó y trató de huir, pero notó que había una sábana que tapaba un cuadro en la pared. Lleno de miedo, decidió retirarlo ya que pensó que podía vender aquella obra de arte. Limpiándolo como podía con sus manos, corrió de aquel edificio. El chico buscó entre la ciudad, con el dibujo muy raro entre sus brazos, un lugar donde puedan cobrar aquella obra. Fue hacia algunos puestos de mercado, pero nadie quería comprarle aquel dibujo. Es más, hasta lo corrían a patadas y le decían que no venga a ofrecer basura empolvada. Muy triste, Roberto llegó hacia un lugar muy lojoso donde notó que había muchos cuadros. Él estaba convencido de que aquel dibujo no valía nada, pero entró con fe y pensando en que si escuchan su historia, podrían ayudarlo. Roberto regresó a aquel lugar y ante la mirada de todos comenzó a contar su historia. Luego de esto dijo, este objeto es feo y quizá no tiene mucho valor. Sin embargo, cuando me caí sentí que alguien podría ayudarme a cambio de esto. No sé por qué, pero este dibujo trae mucha nostalgia y vibras en mi vida. Roberto trató de limpiar aquel dibujo con su camiseta, estando más limpio un hombre de traje muy fino y buena presencia le dijo, ¿De dónde sacaste eso? Roberto lo miró y le contó lo que sucedió. Y entonces este hombre le dijo, ¿Me permites? Por favor. Roberto asentó con la cabeza queriendo decir que sí. El hombre inspeccionó el cuadro que tenía. El chico lo puso de cabeza, trató de buscar con sus dedos como si algún botón estuviese esperando ser tocado y se abrió un pequeño espacio. Era un pequeño recuadro en la madera que estaba la firma y la carta dedicatoria del creador de aquel dibujo. Cuando aquel hombre vio esto comenzó a llorar. Niño, tienes que saber que el creador de esto se llama Pablo Picasso. Este arte tiene como nombre huernica y vale millones de euros y fue robado hace muchos años. Los dueños en el museo de París están entregando un millón de dólares. Al que dé con el paradero de este dibujo tienes que quedarte aquí. Yo me encargaré de contactarte con el museo. Roberto dijo es señor, señor, a mí no me importa mucho el dinero. Solo quiero que ayuden a mi madre. Aquel hombre preguntó qué ocurría y lo llevó en su auto a su casa. Pues Roberto les dio su dirección, llamaron a una ambulancia y recogieron a su mamá. El chico lloró porque sabía que iban a ayudar a su madre. Le tomó de las dos manitos y le dijo estarás bien mamita. La madre de Roberto estando ya en el hospital le dijo hijo no podemos pagar esto. El chico le indicó que no se preocupara. Después de algunos días la prensa llegó junto a aquel hombre y un representante del museo de Francia. Entonces se le creó una cuenta y Roberto pasó de no tener que comer a tener un millón de dólares por haber encontrado tan fino y bello arte que fue robado y guardado por un tiempo para luego tratar de venderlo. La madre de Roberto se curó y no podía creer cuándo había cambiado su vida. Prosperó pues Roberto era muy famoso entre todas las personas. Turistas y personas en todo el mundo llegaban a conocer al misterioso niño que encontró el cuadro de Picasso. Inclusive el padre de Roberto muy arrepentido trató de acercarse a su madre pero era demasiado tarde. Roberto y ella decidieron separarse para siempre pues fue un cobarde al dejarlo cuando era un bebé. Querido amigo ahora cuéntame qué te pareció esta historia. Si les gustó les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que así reciban más contenido como este cada semana. un abrazo bendiciones y hasta la próxima historia. Hasta la próxima historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!